En CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, identificamos diversas metodologías en materia de innovación con reconocimiento mundial y las acercamos a las pequeñas y medianas empresas de la región con el fin de cerrar las brechas de productividad que actualmente presentan en relación con otras regiones. En el 2022 se implementó el Programa Regional de Innovación bajo la metodología TRIS. TRIS es una metodología de innovación que se basa en el estudio de patrones repetitivos en la evolución de la tecnología y en el análisis de las patentes y propone principios y métodos para superar obstáculos y generar soluciones creativas. Centrándose en los problemas clave en lugar de los iniciales. Esto conduce a soluciones muy innovadoras y disruptivas. Es una forma de innovar que valora mucho el análisis lógico en lugar de depender solo de la intuición. Se realizaron seis ediciones del programa de la mano de nuestros socios locales en cinco ciudades de la región Bogotá, Medellín, Mendoza, Montevideo y Monterrey. Gracias a este programa se capacitaron en total 36 pymes pertenecientes a nueve sectores industriales prioritarios para la reactivación económica de nuestra región. Cuando estábamos haciendo el curso de la metodología TRIS tuvimos una problemática en la cual la parte de marketing proponía usar una etiqueta transparente, lo que no habíamos hecho nunca. Entonces los sensores de nuestra máquina de etiquetadora no podían hacer lectura de la etiqueta para poder colocarla. A través de la metodología TRIS identificamos algunas opciones para saltear este problema y le colocamos una taca de un color que generara un contraste que no se colocaba directamente en la etiqueta pero sí permitía al sensor poder verlo entonces pudimos producir sin ningún problema. Estábamos acostumbrados a utilizar metodologías que son policausal o de una sola causa en la cual te da la posible causa. Acá nosotros podemos determinar cuál fue el problema y te da una posible solución a ese problema. No es que la solución tenés que salir a buscarla, sino ya te orienta con la posible solución. Además, se certificaron 168 participantes, de los cuales el 41% fueron mujeres y se conceptualizaron 125 soluciones, 23% de ellas con impacto ambiental. Una vez culminada la capacitación, las pymes implementaron las soluciones conceptualizadas logrando diferentes impactos a nivel operativo, ambiental y económico. Esta metodología nos fue de mucho apoyo porque en ese momento nosotros estábamos atravesando por una coyuntura de problemas en una de nuestras máquinas de producción. Esta máquina era la etiquetadora. Lo que estaba sucediendo era que por la operación de esta máquina estábamos obteniendo mucha rotura y mucho problema no conforme por las condiciones en las que veníamos trabajando. Nosotros recibimos la metodología y utilizándola hicimos el análisis pertinente para revisar cuál era la problemática y las soluciones que podríamos aplicar a corto, a mediano y a largo plazo. Realmente fue una metodología que nos sirvió mucho porque nos ayudó a pensar de una forma diferente, nos abrió la mente, nos sacó de nuestro círculo de confort y nos hizo ver qué podía pasar antes y después de nuestro proceso. Se alcanzaron resultados relacionados con reducciones de tiempo en líneas de producción, incremento de productividad, desarrollo de nuevos productos, reducción en consumos de agua, disminución de costos, mejor en procesos, reducción de riesgos en las plantas, entre otros muchos. Realmente lo que nos abre es un espectro de análisis diferente, que miremos que los problemas no tienen una única solución y que tenemos que desprendernos de esos paradigmas y de esos estigmas que traemos preexistentes para pensar de una forma diferente. Simplemente uno de los principios inventivos, dar vuelta, digamos, el problema que estábamos teniendo, la metodología y, bueno, encontramos la solución. Quisiera agradecer a ACAF y a la UNCUYO por permitirnos ser parte de este proceso de innovación y de resolución de problemas. Quiero dar un gran agradecimiento a la ANDI y a ACAF por habernos tenido en cuenta en esta grandiosa capacitación. Realmente programas de capacitación a la industria como esta son las que necesitamos para poder superar nuestras dificultades y ser competitivos con las industrias a todo nivel. Y esperamos que estos programas se sigan repitiendo para que la industria colombiana siga creciendo fuertemente. Desde ACAF estamos seguros de que la innovación es la herramienta más eficiente para incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Los invitamos a seguir participando en nuestros programas y aportando a nuestra región.